Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Que tengan un buen día. Hoy vamos a hacer un trabajo de amarre, un trabajo de amarre de amor. Vamos a utilizar este corazón y vamos a poner estas fotos dentro del corazón. Esto es un trabajo poderoso donde la persona se va a arrepentir de todo el daño que le ha causado a mi cliente. Vamos a hacer este corazón con clavos. Vamos a estar utilizando los siguientes ingredientes. Lo que es el azúcar, el corazón, el azúcar para endulzar. Vamos a utilizar canela, vamos a utilizar el vodka, vamos a estar utilizando la miel de Satán para endulzarle y quitarle todo el orgullo a esta persona. Vamos a estar poniendo varios materiales en este corazón. A veces yo les explico a ustedes de que no siempre se ve el resultado a los 21 o 90 días. Máxime, si ustedes están esperando el resultado y están desesperados, ustedes tienen que tener paciencia para que ustedes vean realizado el trabajo que ustedes piden. En este caso, utilizamos el corazón como una parte primordial de nuestro ser, donde nosotros amarramos el corazón, lo claveteamos y hacemos que esa persona nos ame. Pero ustedes deben de poner de su parte porque si ustedes están desesperados, pues nunca van a ver el resultado. Como ya se los he dicho en muchos, pero muchos videos y me canso de decirles el procedimiento que siempre hago. Bueno, ahora vamos a empezar a decirles que con la paciencia ustedes van a ganar más que con la impaciencia. Por eso, siempre antes de comenzar cada video, les pido que por favor ustedes pongan su granito de arena. A no desesperarse y a tener fe en todo lo que van a hacer. Hoy vamos a hacer esta miel. Vamos a estar utilizando estos aceites con la miel, con estos clavos. Vamos a ponerle los aceites de claveteado a mis pies. Vamos a poner aceite, yo puedo más que tú. Vamos a poner el aceite de dominio. Varios aceites que no les voy a decir cuáles porque son muchísimos. Tengo la foto de las dos personas que las vamos a endulzar. Lo tenía separado, pero ahora las corté a la mitad para que no se den la espalda. Porque me mandaron la foto de que ellos se están dando la espalda. Entonces las corto para pegarles carita con carita para poder poner toda la foto dentro del corazón. Para que estas dos personas queden en un mismo corazón. La pasamos por el azúcar para endulzar. Y aquí están los polvos de Ben Ami. Este amarra, amarra hombre. Y vamos a endulzarlo y lo ponemos dentro del corazón. Siempre les digo, el corazón es una parte primordial en estos trabajos. Y me verán trabajar mucho, pero mucho con los corazones. Porque es una parte primordial. Vamos a meter aquí dentro del corazón. Y vamos a estar poniendo lo que es el azúcar. Vamos a estar poniendo lo que son los aceites. Y vamos a meter bien, que quede eso bien amarradito. Para que a la hora de meter en el frasco, todo quede compacto. Y nos dé el resultado como nosotros queremos. Recuerden, la paciencia es lo primordial, como siempre les digo. Ponemos el azúcar. Vamos a poner sobre los huequitos de las arterias del corazón el azúcar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.